Nos invitaron a un amistoso en la localidad de San Pacho. No es de la liga nuestra, es una liga nueva, donde nos están probando porque estamos en el cambio de ligas. Nosotros pertenecemos a la liga Lepar y a la liga La Docta, en este momento. Nos invitaron de la liga Lepar, que también es de Córdoba, y fue un amistoso el día de domingo. Bueno, fuimos 41 nenas, trajeron excelentes puestos, quedaron muy felices los de la liga. Nos llamaron para que el año que viene las representemos, pero bueno, estamos en el transcurso ese de cambio. Bien. Carolina, el Partido Artístico del Club San Martín ya hace varios años que está, y por lo que nosotros podemos ver, y a través de redes sociales y cuando dialogamos con algún integrante, cada vez tiene más aceptación, ¿no? ¿No es así? Sí, gracias a Dios sí. Se están sumando muchas nenas. Tenemos en total 68 nenas en práctica y 45 en competencia. Así que estamos muy contentos y bueno, gracias a Dios tenemos la aceptación de la profe también. Bien. Esto genera distintas edades de las chicas, ¿no? Sí, van aproximadamente de los 3 años y bueno, hay hasta adultos, que no sé, 40 y pico, más grande. Bien. Es todo el año y ahí en el salón del club. Sí, es todo el año. Bueno, hasta diciembre tenemos un receso, pero sí, desde febrero hasta diciembre practican las nenas ahí en el club. Bueno, ¿cómo es el tema para costearse los viajes, la vestimenta y todo eso? ¿Tiene un costo muy importante? Sí, es bastante caro. Nosotros el año pasado armamos una subcomisión y un grupo de apoyo y de ahí nos vamos costeando los gastos con eso. Hacemos actividades, bueno, tratamos de comida y todo eso y con eso costeamos todo lo que es indumentaria, el traje de las nenas y los bolsos, todo eso. Agostina, ¿participan mucho los padres? Sí, gracias a Dios sí. Tenemos una gran ayuda de todos los padres porque si no sería imposible. Tenemos que pagar los viajes, los derechos y hay mucho... Sí, hay mucho gasto ahí. Mucho gasto y mucha ayuda de los padres también. Chica, ¿y el próximo evento? El próximo es el 26, 27 de agosto, si no me equivoco. Sí, en Santa Rosa. En Santa Rosa de Caramuchita. Santa Rosa de Caramuchita, y así hay que trabajar para juntar fondos. Sí, porque son dos días, las nenas que compiten en escuela y en libre tienen que ir los dos días, entonces es mucho gasto estar un fin de semana en Santa Rosa con... Y no sé, estamos... Están viendo los chicas de la comisión qué hacer, qué armar para poder juntar plata. Bueno, ¿y el apoyo del club? Sí, también tenemos mucho apoyo del club. Para cuando fuimos a Córdoba, fuimos en el colectivo de San Martín. Sí, tenemos bastante apoyo del club. Bueno, generar el movimiento de tantas chicas, tantas alumnas, no es nada fácil, ¿no? ¿Cuántos años hace que está la escuela ya? Y ahora seis, siete años hace que está. ¿Seis o siete años ya? Empezó una escuela muy chiquitita, eran cuatro o cinco nenas, y bueno, y ahora ya somos 68, así que creció muchísimo. ¿Categorías, te acordás, que participan? Categorías empiezan de la... bueno, en esta liga nueva se sumaron un montón de categorías, que era exhibición, que eran las nenas más chiquititas que mostraban solamente lo que hacían, debutantes, iniciación, principiantes, formativas, sequintas, terceras, así que va subiendo. Por lo que veo, el nivel es muy alto porque cada vez que salen traen varios premios. Sí, sí. Donde vamos nos felicitan y nos hacen notar que son todas las nenas buenas, que todas brillan en la pista porque son divinas por los puestos que traen, y por las felicitaciones que nos dan los de la liga. Carolina, ¿qué días tienen actividades? Las nenas tienen martes y viernes, desde las dos de la tarde a las diez de la noche, le da la profe. Así que todos los martes y viernes, ella se viene de Río Cuarto para darle clase a las nenas. Y cuando vamos a competencia, vienen los sábados también. Vienen los sábados también. ¿Hay alguna chica que se destaque y que tenga la posibilidad de participar a otro nivel? Dentro de lo que es el conjunto de chicas que ustedes tienen, por lo que ustedes ven cada vez que participan. Sí, vendría a ser las más grandes, que están en las categorías más altas. Además, ya hay algunas que están para subir más. Ahora, en octubre, hay un internacional en Tucumán, donde va la profe con su hermana y va una de las chicas nuestras que está en una categoría alta, que es Dai Díaz. La que se quiera sumar puede ir, pero bueno, a la semana siguiente tenemos el nacional acá en la falda. Entonces, es como que se nos complica mucho el tema de viaje y el tema económico a nosotras. Pero bueno, es una gran oportunidad que va a tener Dai, que es una de las nenas que están en la categoría más alta de poder ir a un internacional que van de Chile, Brasil, Perú, Bolivia. Es bastante importante. Bastante importante. Carolina, obviamente las chicas pagan un canon, ¿no es cierto?, todos los meses. ¿Eso alcanza o tienen que ustedes hacer alguna labor aparte para seguir generando recursos? Sí, la cuota la cobra San Martín. Nosotros somos un grupo de apoyo, digamos. Nosotros nos dedicamos solamente a las nenas de patín. Sí, estamos siempre haciendo actividades. El fin de semana hicimos empanadas, que nos fue muy bien. Bueno, y ahora para julio también vamos a hacer otras actividades porque eso nos deja plata y ayuda mucho al bolsillo de los padres a la hora de salir, a la hora de pagar cosas. Porque es como decís vos, es un deporte bastante caro y bueno, hay que recurrir a otras cosas. Y tienen que tener seguro las chicas cuando salen. Sí, eso todo depende del club. Todo depende del club. Bueno, o sea que el apoyo del club es importante. Sí, 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 nos apoyan un montón a nosotras. Cualquier duda nosotros llamamos, ellos siempre están, no tenemos nada que quejarnos de ellos.